Debate semanal Sin embargo en diciembre volví el rector Dante Sánchez para luego después volver a marcharse otra vez por decisión judicial Mientras el rector interino Guillermo Gomero convocaba a elección de nuevo rector y para los órganos de gobierno El primero no prosperó porque hubo un solo candidato y la segunda elección no se dio porque turbas de vándalos impidieron que se cumpliera este acto electoral Por este motivo y ante la falta de garantías la asamblea nacional de rectores designó a la comisión electoral externa el mismo que anteayer cumplió su labor con total normalidad Nosotros en esta parte hemos sido lo suficientemente transparentes, democráticos A nosotros no nos ha legado ningún tipo de interés venir acá a la Universidad San Diego Antonio de Mayolo Yo creo que ese aspecto los docentes y los graduados y esperamos que también los estudiantes lo comprendan Porque nosotros somos profesionales neutrales que venimos a desarrollar un proceso en democracia, en transparencia Buscando una participación masiva de estudiantes y eso es lo que nosotros hemos visto ayer con esta participación masiva Los tres integrantes ya han tenido experiencia de haber participado en situaciones y cuestiones electorales en universidades que se vieron en este tipo de problemas Bueno, para nosotros ha sido una experiencia bastante interesante Fuimos designados por la asamblea nacional de rectores a través de una resolución 749 Para conducir el proceso de elecciones para constituir los diferentes órganos de gobierno en la UNASAN, la Universidad Nacional de Santiago de Mayolo He estado en la misma universidad de ICA que soy de ICA He estado en la universidad de Moquegua Y esta es la cuarta universidad que estoy en Santiago Antonio de Mayolo Bueno, son tres procesos, uno en la misma universidad de Cusco Luego en la universidad de Micaela Bastidas de Apurima Y bueno, esta es la tercera en esta universidad Y bueno, en base a esa experiencia que tenemos Hemos logrado un poco bajar las tensiones Ha sido un trabajo indudablemente fuerte y con muchas tensiones En vista de que se insinuaron que habría parcialización O no podrían cumplir su labor eficazmente Pero no, se tomaron las providencias E incluso participó la OMP Como nos da cuenta la secretaria que asistió a la comisión electoral Bueno, es una experiencia grata y bastante complaciente Porque es un gran reto para mí Y de cierto modo aprecio toda la experiencia que ellos nos han podido dar Y durante este proceso pues hemos trabajado duro y parejo O sea, podría decir, tranquilo ¿Las coordinaciones fueron también como antes nos dijiste? Sí, ya el presidente les va a aclarar eso Y todo el detalle del proceso electoral de docentes Muy tranquilo ¿Cómo se gritaría? ¿Mucho ajetreo? Mucho ajetreo, claro que sí Pero como le digo, con la experiencia de los miembros del comité electoral Todo ha estado bastante tranquilo De acuerdo a los estatutos, el número de asambleístas es de 69 De los cuales ya se eligieron entre docentes y graduados La lista justicia y dignidad acredita el 75% de cupos Y el segundo democracia se anteaguina el restante 25% Ha ganado la lista justicia y dignidad con un total de 158 votos Y en segundo lugar ha ocupado la lista democracia se anteaguina con 150 votos De acuerdo al artículo 20 del reglamento general de elecciones Un 75% de representantes corresponden a la lista ganadora Y un 25% de representantes a la lista que obtiene el segundo lugar Resultados Asamblea universitaria Mayoría, justicia y dignidad Democracia se anteaguina, lista 1 Principales 52 votos Asociados 58 votos Auxiliares 40 votos Total 150 Lista 2, santiaguina Principales 1, asociados 4, auxiliares 2, total 7 Justicia y dignidad Número 3 Principales 64, asociados 52, auxiliares 42, total 158 Votos en blanco 1 para principales 3 para asociados 3 para auxiliares 7 en total Votos en total Votos nulos 5 para principales 7 para asociados 13 para auxiliares 25 en total Total de votos Total de votos Principales 123, asociados 124, auxiliares 100, total 347 Número de representantes ante la Asamblea Universitaria entre los dos finalistas, mayoría 75%, justicia y dignidad, principales 11, asociados 8, auxiliares 4, total 23, minoría 25%, democracia santiaguina, principales 4, asociados 2, auxiliares 1, total 7. Los otros 39 serán elegidos en los comicios de agosto, donde participarán alumnos de pregado y posgrado, incorporándose además los 11 decanos electos, así como las autoridades ya elegidas y de posgrado. Y en el caso de que el Poder Judicial decretara la vacancia definitiva de Dante Sánchez, esta nueva Asamblea sería la encargada de elegir a su reemplazante. Los resultados para los consejos de facultad son aún parciales en vista de que hay muchos empates. Ya tenemos resultados, pero no los queremos todavía, porque todavía hay algunos empates que estén los personeros. En tal sentido, invitamos a los personeros de las listas que han participado en la registrante de facultades a que vengan el día lunes a las 10 de la mañana, acá al tercer piso en telemática, para en presencia de ellos poder hacer estos sorteos de desempates. Resultados en la Facultad de Ciencias Agrarias. Mayoría 75% santiaguina. Principales 5, asociados 3, auxiliares 1, total 9. Minoría 25%, justicia y dignidad. Principales 1, asociados 1, auxiliares 0, total 2. Facultad de Ciencias. Mayoría 75%, renovación universitaria. Principales 4, asociados 3, auxiliares 1, total 8. Minoría 25%, unidos por el progreso. Principales 2, asociados 1, auxiliares 1, total 4. Facultad de Ciencias del Ambiente. Mayoría 75%, justicia y dignidad. Principales 5, asociados 3, auxiliares 1, total 9. Minoría 25%, ambiente y libertad. Principales 1, asociados 1, auxiliares 1, total 3. Facultad de Economía y Contabilidad. Mayoría 75%, justicia y dignidad. Principales 5, asociados 3, auxiliares 2, total 10. Minoría 25%, renovación y transparencia. 1, asociados 0, auxiliares 0, total 1. Facultad de Administración y Turismo. Mayoría 75%, fuerza, armonía y trabajo. Principales 5, asociados 3, auxiliares 1, total 9. Minoría 25%, justicia y dignidad. Principales 1, asociados 0, auxiliares 1, total 2. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Mayoría 75%, principales 4, asociados 3, auxiliares 1, total 8. Minoría 25%, justicia y dignidad. 2, asociados 1, auxiliares 1, total 4. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación. Mayoría 75%, rumbo a la acreditación. Principales 2, asociados 2, auxiliares 1, total 5. Minoría 25%, ética santiaguina. Principales 1, asociados 1, auxiliares 1, total 3. Los resultados de las demás facultades serán alcanzadas recién mañana. Se espera que este mismo panorama se respire cuando los estudiantes también concurran a las urnas y se garantice la recomposición de los órganos de gobierno, única garantía para la gobernabilidad. Debate Semanal Debate Semanal